Y acá Ibarra, y este es Rodrigo Palacio, a marcarlo Bustavante, otra vez el negro, Ibarra para Ledesma, Ledesma para Ibarra, Palermo en el área, Ibarra y el amague, Ibarra y el centro, no, prefiere con Ledesma que lo tiró para Martín que la va a buscar, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡De boca! Este es Martín Palermo, este es el goliador de boca. Esta es una nueva página si es que escribe en un libro. Martín Palermo rompe a él y lo hace de cabeza. Así es Palermo.